Quería quedarme en este dólar turista para, en realidad, el turismo receptivo, que se aplicó, digamos, la última versión se aplicó hace una semana. Dos semanas, más o menos. Sí, quería saber si tenían algún resultado preliminar, porque, digamos, hubo otras versiones y habían sido medio erráticas, ¿no? No, medio no. Fueron malas. No habían funcionado. Decímelo, decímelo con tal. Nosotros veníamos hace mucho tiempo trabajando en este dólar tarjeta porque creíamos que era la forma. No nos imaginamos un alemán yendo a un banco llevándose el efectivo. Entonces, lo que había que hacer era reconocerlo en la tarjeta porque eso inmediatamente ingresaba en divisas al Banco Central. Todavía no tenemos números porque es cierto también que a las prestadoras les lleva un tiempo. Digamos, esto es un acuerdo con las tarjetas. Pensá que entre tres tarjetas concentran más del 85% del mercado. Así que hay temas que tienen que... Bueno, ya terminaron de estrabar con AFIP, un tema de retención de ganancias y demás. Y ahora están terminando otras. Así que yo calculo que ya sobre fin de noviembre vamos a tener algunos resultados. La estimación nuestra es de un ingreso de 1.100 millones de dólares para noviembre-diciembre. Bien. Sí, estamos con Matías Lamens, el Ministro de Turismo y Deportes. ¿Cómo están los trabajadores del sector hotelería, gastronomía, en términos salariales? Yo sé que no te corresponde a vos la paritaria de los gastronómicos, pero... No, no, pero me estás saltando. Sí, por supuesto. Bueno, vienen teniendo buenos incrementos. Yo inclusive creo que tiene un aumento mensual bastante importante. Y la verdad que el gran problema que tiene hoy el sector, te diría, es la informalidad, ¿no? A mí lo que más me preocupa... Hoy salió un informe de Unicenter, ¿no? 82% de los trabajadores de Unicenter, que es zona norte, 82% sin registrar. Hoy tengo el problema que más me preocupa, Ari, y no porque no me importe el otro. Digo que lo primero que tengo que mirar son los que están informados. Esa es la informalidad del sector, a lo que hay que apuntar es a combatir eso. Y también ahí corre el mensaje que dijimos antes. No, bueno, el Estado hizo todo esto. Ayudó cuando más necesitaban. Ayudó con previaje, sí, pero también ayudó con ATP, ayudó con FACT. FACT es el programa que hicimos nosotros con Financiamiento Internacional para pagarle una parte de los salarios al sector. Fue el sector más perjudicado. ¿Previaje obliga a que tengan a los trabajadores registrados? Previaje obliga a formalizar, que es un montón, Ari. Obliga a formalizar. Vos vas a un restaurante y si pagas con previaje, te tienen que dar una factura. Claro. Es un montón. Ya eso es un montón en este sector. Por eso cuando hablo, yo siempre, cuando nos llaman a charlas o algo para hablar de previaje, yo digo, y hay un beneficio lateral de la virtuosidad del previaje, que es la formalización del sector. Un sector que tiene características, niveles muy altos de informalidad. Claro. Y la recaudación también. Por eso el impacto. Sí, sí, sí. Bien, estamos charlando con Matías Lámez, Ministro de Deporte y Turismo. Un par más que no tienen que ver con turismo y deporte. Vamos a hablar un poquito de política. Hombre, que fue candidato aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés volver a ser candidato en la ciudad? Mira, yo siempre tengo un ojo puesto en la ciudad. Me gusta, es la ciudad donde nací, es la ciudad donde, bueno, me interesan todos los desafíos que tiene. Es una ciudad que yo creo que tiene potencial para mucho más. Lo mismo que decíamos en la campaña, sigue aplicando perfectamente tres años después, ¿no? Los porteños y las porteñas seguimos viajando mal, seguimos teniendo problemas con la educación. Ahora más visibilizados que nunca los de educación y los de salud. Lo que vivimos hace dos semanas atrás con los residentes en la calle. Ya no era, ¿no?, el de un sector excluido de la ciudad. Son tipos que son profesionales, que tendrían que estar recontra reconocidos. Y estuvieron en la calle y casi paran el sistema de salud pública de la ciudad de Buenos Aires. Y cobran por hora un kilo de cebolla. Entonces, aquello que decíamos hace tres años no solamente no mejoró, no solamente no se ocuparon de eso, sino que hay muchos problemas que son mucho más graves. Y sumado a eso, cuestiones que tienen que ver con que la ciudad, y también que demostraron la pandemia, no tiene un plan de desarrollo productivo, no tiene un plan económico, no tiene un plan de generación de empleo. Es como está administrada como una municipalidad. Y no es una municipalidad, es una provincia. Y tiene un presupuesto para tener otro tipo de ambición. Entonces, yo siempre lo miro con... siempre tengo un ojo puesto en la ciudad. La verdad que hoy por hoy la gestión me lleva el 100% del día. Y me parece que está bien que así sea, que sea una irresponsabilidad si yo me pongo a pensar en la ciudad el año que viene. Yo creo que los que tenemos, y sobre todo en este momento, en este contexto del país, los que tenemos una obligación, digamos, de gestión, y sobre todo en un cargo tan alto, me parece que tenemos que ocuparnos 100% de esto. Y que la mejor, en todo caso, eventualmente, si algún día llega, la mejor forma de llegar bien a esa eventual candidatura es haciendo una buena gestión.